Maranjita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Adoro el sol Desde mi brisa Adoro el sol Desde mi brisa La punta de tu enacuita La boca se me hace aguita Y el corazón me palpita La punta de tu enacuita La boca se me hace aguita Y el corazón me palpita Música Tus hermanos Mis puñaditos Tus hermanos Mis puñaditas Tu padre será mi suegros Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Tu padre será mi suegros Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Música Naranjita Naranjita Pinta, pintita Naranjita Pinta, pintita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Música Música